Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor de mi edad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, mi sol te queda. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor de mi edad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos ayudas.